Mauro Salvi, felicitaciones, ganador de esta carrera, un gran trabajo y en la segunda competencia del Etios, en la primera victoria, un auto que ha nacido bien, pareciera. Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Bueno, pudimos ganar la final, que era lo más importante, llevarnos los puntos gruesos. Las primeras vueltas sabíamos que nos teníamos que cuidar porque siempre le apostábamos al ritmo en el auto. Y bueno, llegando al final de la recta, Ramiro la verdad que iba un poco más en lo derecho y llegaba a la par. Pero bueno, supimos administrar lo que teníamos y en las últimas vueltas escapar un cachito, que era lo que quería, a partir de la mitad de la recta, manejarlo por los espejos y venir tranquilo arriba del auto, que es lo que más cuesta. ¿Cómo también manejaste la largada? Porque en el Chosky se eliminó rápido después de la primera vuelta. Sí, la verdad que largamos muy bien, le hicimos una pequeña diferencia que después no cortaron cuando salimos la recta. Pero bueno, sabíamos que en el fondo del circuito, donde es la parte trabada, iba un poco más rápido y teníamos que administrar nada más la recta, quedarnos por la cuerda y que se tire por afuera y que haga una buena maniobra para salir acelerando bien. Era la única forma que nos podía pasar y bueno, pudimos manejarlo bien y llegar a ganar. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el Etios a lo largo de todo el fin de semana? Siempre digo lo mismo, el ritmo. Yo, Pepe, todos le apostamos al ritmo siempre. A la hora de clasificarnos, nos cuesta mucho poner el auto para hacer una vuelta rápida. Pero bueno, después lo más importante, los puntos gruesos están en la final y siempre le apostamos al ritmo nosotros. ¿Puntos importantes que ahora te ponen segundo en el campeonato? A poquitos puntos de Gonzalo Antolín. Imagino que yendo a Buenos Aires, un circuito en el que conoces, esa expectativa es aún mayor. Sí, eso es lo que me deja más tranquilo, que ahora viene un circuito que yo conozco, que tenemos mucha vuelta y bueno, vamos a ver cómo se comporta el Etios en Buenos Aires. ¿Algo más que se quiera trabajar en el Etios después de obtener esta victoria? Vamos a tener que laburar un poco más en lo aerodinámico, sabemos que a partir de la mitad de recta en adelante se nos vienen. Pero bueno, Buenos Aires es un circuito que no tiene recta tan larga como Río Cuarto y bueno, sabiendo eso, creo que vamos a estar ahí adelante. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. No, muchas gracias a vos, dejáme mandar un saludo a Pepe Marto que me da un auto increíble, a Juan Di Facio por el laburo que hacen los motores, a mi viejo que es incondicional, toda la gente que viene a la carrera a acompañarme, mi familia, mi vieja, mi novia, mis amigos, todos que me miran por la tele siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!